El tema del aeropuerto Miren, cuando resulté electo reuní a un grupo de personas especialistas en muchos temas Entonces les pedí que hiciéramos nosotros un trabajo para que de él claramente nos presentara Las grandes necesidades del Estado de Baja California Entonces, hay que traer y poner en la mesa los últimos 20 años de los planes municipales de desarrollo Los últimos 20 años de los planes estatales de desarrollo Y los últimos 20 años del Plan Nacional de Desarrollo Y ahí se extrajo lo que ya se tenía resuelto Y a su vez, anotamos en una columna todos los pendientes Lo que estoy haciendo ahorita prácticamente es resolver los pendientes que como californianos tenemos Y esos pendientes, esos proyectos, a su vez Fueron revisados y presentados no nada más por el gobierno Sino por toda la sociedad en su conjunto Aquí están las cámaras empresariales, las canacos, los agentes gubernamentales Ustedes perfectamente saben que en los planes de desarrollo Se hacen consultas y demás y está la opinión de todos Bueno, entonces, ¿qué es lo que de los pendientes estamos necesitando? Sobre todo para generar oportunidad y empleo Fortalecer nuestra infraestructura En estos tiempos de competencia Nosotros competimos local, nacional e internacionalmente Con estados, pero también con países Entonces, un estado más fuerte en infraestructura Es un estado más atractivo para la inversión Me di a la tarea, desde el primer día como gobernador Tomar los proyectos estratégicos que consideré Y empezar a trabajar personal directamente con la federación Que tengo que decir que me han abierto y bien las puertas Entonces, problemas de agua, de energía Y problemas, a su vez también en otros sentidos Y carencias de algunos de estos proyectos Voy a contestar lo del aeropuerto Como candidato Yo me comprometí a que no me iba de gobernador Si Ensenada no tuviera ya su aeropuerto Por modesto que fuera Y así lo dije, ahí está documentado Entonces, desde el primer día en mi agenda La incluí en la agenda que platiqué Y que he acordado con el secretario de ST Y en el tema del aeropuerto Yo recuerdo muy bien Cuando fui y le presenté el proyecto del aeropuerto El secretario me dijo Oiga gobernador, ¿y usted dónde lo quiere? No, no es donde lo quiera Es, ¿dónde me puedo ustedes dar la factibilidad Para que esto se haga? Este, bueno, este ¿Qué lugares usted por ahí cree que pudieran ser factibles para ello? Que bueno, se ha platicado del tigre Y se ha platicado de ojos negros Yo me dice, pero por ahí hay otro lugar Creo que por Santo Tomás Este y todos los que tengan A ver si ustedes me hacen favor de revisarlos Para que me puedan orientar En qué lugar debe de estar el aeropuerto del cerrado Entonces, vinieron en varias ocasiones Fueron a los tres lugares Hicieron sus mediciones y demás Y ST me dijo Gobernador, en ojos negros Ahí nos dio Extraordinario Entonces, hay que trabajar en ojos negros Volvieron a aumentar a sus técnicos Ya lo midieron con más precisión Que el aire, que la neblina Que el suelo Que todo lo que se necesita Para ya darle un sustento más formal A la construcción de un aeropuerto Terminaron el trabajo Y me dieron la factibilidad Para construir el aeropuerto de Ensenada En el Valle de Ojos Negros La factibilidad ya la tengo Inmediatamente con la factibilidad Y como segundo paso Me di a la tarea De comprar la tierra Donde me señalaron Que era factible el aeropuerto Entonces, en este momento Ya compré la tierra En este momento ya tenemos la factibilidad Ya tenemos aproximadamente 380 hectáreas Donde tendrán que construir El primer aeropuerto Digamos Civil En Ensenada La inversión La inversión Hasta estos momentos Andará en el orden Más o menos De 120 millones de pesos ¿Dónde fue? ¿En qué punto? Y también ¿Cómo le van a hacer Para evitar la especulación De la tierra alrededor? Pues ya la compré Pero digo En los puntos Miren Fíjense nada más Que Fíjense nada más Trabajé el tema Del aeropuerto Muy herméticamente Sí Muy herméticamente Cuando se mencionó Que ya se tenía O que se iba a hacer Demás Nosotros ya teníamos Comparada la tierra La tierra Que compramos Yo creo Que en promedio El metro Este Digamos En dólares No rebasa De un dólar 60 centavos Al metro ¿Por qué? Porque lo hice esto De una manera Muy discreta Y es por ello ¿No? Que afortunadamente No se nos dispararon Los precios Como en ocasiones Lo hemos visto Y como en muchas ocasiones Han truncado Los proyectos Por el hecho De que Se convierten En viables Por el precio De los terrenos Ponemos un ejemplo Punta Coronel Punta Coronel Se atrasó Hasta dos años Porque ya hubo Una disputa Sobre los precios De los terrenos De entrada Creo que andaban No sé en cuánto Y después ya querían Venir hasta 30 dólares Metro Se atrasó Dos años Nos alcanzó El debacle Inmobiliario Económico Financiero Mundial Y se nos cayó El proyecto Yo no podía Ni debía yo De alguna manera Que esto se repitiera Y es por ello Que lo hice Con mucha discreción Señor gobernador ¿De qué tipo de Perdón? No me haces Pero el punto El rancho El Ah caray Pues es que Los terrenos Se compraron A unos ejidatarios Y a un particular O sea O sea Hubo varios Varios Este Extropietarios Extropietarios Que Estos Suman Precisamente 300 Hectarias Y yo Lo adquirí Con este Me dijo De aquí Acá Y de aquí Acá Aquí está el plano Me autorizaron El plano Ellos me hicieron El sembrado Y yo fui Y fui Y adquirí Esos pedidos ¿De qué tipo De aeropuerto Estaríamos hablando? ¿Comercial? ¿De carga? ¿Mixto? Bueno Ustedes saben Que los aeropuertos Traen un procedimiento Entonces La solicitud Que tenemos Este Es para un aeropuerto Internacional Que también tuvimos La precaución Que estuviera Más de 100 kilómetros Del próximo internacional Por reglamentación Así tiene que Exacto Si ustedes bien Ojos negros A Tijuana Tiene más de 100 kilómetros De entrada Es un aeropuerto De corte internacional La reglamentación Ahí Si nos da Una orientación De cómo lo tenemos que hacer En eso estamos ahorita Esa es la parte Que falta Concluir Ya está la factibilidad Del terreno Falta concluir Ahora Ya se me dijo Que va a ser Un aeropuerto De corte Internacional Entonces vamos a ver Reglamentariamente En qué tema Nosotros vamos a poder Participar Para que así sea Ahora Ensenada Requiere un aeropuerto Porque los encenadenses En el municipio Más grande de México Y que dicen que del mundo Requieren ese servicio Para transportarse Para que Los habitantes Se puedan transportar Para que el turismo Repunte Pero también Tengo que decirles Que Ensenada Tiene una gran vocación Para la carga Para la carga Estamos situados En un lugar estratégico Hacia la cuenca Del pacífico Asiática Para la carga Entonces Yo le veo Muchos futuros A ese aeropuerto Sobre todo Cubriendo Repito Personas Turismo Y carga Ahora Si nosotros nos damos cuenta Que el aeropuerto De Tijuana Medito Juárez Ya incluso Está a punto De inaugurarse Un puente Piatonal Binacional Entonces Ese aeropuerto Tiende a fortalecerse Para El pasaje Al pasaje Para las personas Aquí Va a poder hacer eso A su vez también Aquí La vocación De carga Es mucho muy importante Ahora Si nosotros A su vez también A esto le sumamos El proyecto En el que he estado Trabajando ya Por más de un año Que es La modernización Del puerto Del Sausal Que estoy por recibir El memorándum De ECT Donde me muestra La factibilidad Para de ahí Dar el siguiente paso Ustedes ya saben Cuál es No lo quiero decir Porque no se me encarecen Las cosas Y de darse Este proyecto Entonces Son veintitantos kilómetros De donde pasaría La vía O se estima Que pasaría La vía del tren Al aeropuerto Que no es nada Veintitantos kilómetros Sobre este mismo tema Digo es Del aeropuerto ¿Se ha pensado también En mejorar La infraestructura carretera También para Absolutamente ECT Ya en su presupuesto Debe tener una partida Iniciando el próximo año Para mejorar Los cuerpos Y la seguridad De la carretera En Senado Qué bueno que me preguntaste Gerardo Anótenle También va eso ahí En el paquete ¿Va en el paquete? ¿Hay o no hay aeropuerto? ¿Perdón? Eso haya o no hay aeropuerto Pero A ver Miren Diciéndolo Sin Sin que esto Sea una concesión Ya con lo que tenemos ahorita Ya con lo que tenemos ahorita Es aeropuerto Hoy Mañana o pasado Ahí se va a poner ¿Hay inversionistas interesados? Va a ver Van a ver Ahorita Lo que pasa es que No hemos recibido Nosotros Este Ninguno interesado Porque Hasta no tener Todo Toda la documentación Sobre todo Lo último En materia de reglamentación En la mesa Lo subiríamos A El comité de APP Que estoy Yo creo que a un mes de subirlo Ya subiendo El comité de APP Entonces Ahí sale la autorización Para hacer licitación Y empezamos a recibir propuestas ¿Hay una estimación económica? Van a ver Muchos tiradores No hay una estimación económica Porque ahora sí Depende de quién se interese En el proyecto Porque hay quien Construya Hay quien opere Hay quien va a venir Y decir Yo construyo Yo opero Entonces Depende de ello Depende de esas propuestas Ahí vamos a saber Qué es lo que mejor conviene Y cuánto va a ser la inversión Y en su momento Se los digo